Vamos a trabajar con el editor de contenidos Excel Learning. Este editor nos ofrece la posibilidad de crear una página web con un menú lateral o árbol que facilita una navegación sencilla e intuitiva al usuario. La ventana principal nos muestra el contenido de las secciones que hemos creado. Estos son los iDevice. Son recursos que nosotros podemos incorporar a nuestros objetos de aprendizaje que los enriquecen. Les proporciona, por ejemplo, actividades interactivas de preguntas de distinto tipo, texto para completar, sitio web externo. Para agregar páginas nuevas nos situamos sobre la última página y vamos aquí a Añadir Página. Aparece una nueva página con el nombre Tema, Sección o Unidad dependiendo del lugar donde nos encontremos. Para borrarla la seleccionamos y aplicamos el botón Borrar. Si la hubiéramos seleccionado desde la página principal que es el inicio, añadimos Página y queda con el nombre Tema. Con doble clic sobre ella podemos cambiarle el nombre. En este momento la tenemos como una de las páginas principales. Con estos botones de la izquierda nosotros podemos hacerla dependiente. Como en este caso tenemos dos dependientes. Esta depende de la anterior y esta de este. Si queremos volver a que sea una de las páginas principales, presionamos este otro botón. También lo podemos desplazar a través del árbol de contenidos con las flechas de la derecha. Hacia arriba, salta a las páginas dependientes respetando su jerarquía o podemos volver hacia abajo. Tenemos la posibilidad de realizar varios tipos de actividades. Ahora vamos a crear una de las más sencillas que es el iDevice de texto libre. Pulsamos sobre él en el selector. Vemos que aparece una botonera como la de los procesadores de texto que conocemos. Allí encontramos con las siguientes opciones. Formato de texto negrita, cursivo, subrayado. Escribimos una palabra. La seleccionamos. Y elegimos cualquiera de los formatos. Con este otro botón tenemos la posibilidad de borrar el formato y vuelve a su estado original. Por supuesto la alineación. Con la palabra seleccionada pulsando sobre estas flechitas podemos elegir color de texto. O color de fondo. En el caso de la fuente sucede lo mismo que con el tamaño. Viene un estilo de fuente determinado con cada estilo de hoja. De forma fácil se pueden incorporar archivos de imagen. Por ejemplo que tengamos en nuestro disco o en la web. Cliqueamos. Sobre ese icono. Aparece esta ventana que nos permite insertar imagen. O editarla una vez insertada. Y vamos a ir en examinar si es que lo vamos a obtener desde nuestro disco. Yo tengo la carpeta preparada con las imágenes en el escritorio. Selecciono esa carpeta. Como vemos en este editor no se ven las miniaturas. Por lo tanto tenemos que tener bien ubicadas todas las imágenes que vamos a usar con el nombre correcto. Vamos a elegir por ejemplo esta. La abrimos y aparece la imagen en la ventana. Le podemos modificar la apariencia ya sea el tamaño o el lugar que queremos que tenga en relación al texto. Si va a ser predeterminada como línea base puede aparecer arriba, a la izquierda, a la derecha. Elegimos una de las opciones y los insertamos. Vemos aquí estos dos pequeños iconos. El de la izquierda es para editar el iDevice. El de la derecha para borrarlo. Si lo editamos, nosotros por ejemplo este no queremos que haya quedado allí. Botón derecho. Editar imagen. Vamos a apariencia. Y le cambiamos o no le ponemos ninguno. Lo actualizamos que es así. Excel Learning posee varias hojas de estilo. Que tiene distintos formatos, ya sea de texto, tamaños, íconos. Nosotros podemos cambiarlo desde el menú estilo. Elegimos uno. Vemos como cambia el aspecto. Tiene mucha variedad. Elegimos este por ejemplo. Y vamos a ver como está quedando nuestro proyecto. Bueno, primero lo guardamos. Archivo. Guardar. Esto es conveniente irlo haciendo a medida que vamos trabajando. Y ahora lo vamos a producir como página HTML. Que podrá ser incorporada, ya sea a una plataforma o a un sitio web. Vamos a archivo. Exportar. Sitio web. Carpeta autocontenida. Una vez que estoy seguro del lugar donde lo voy a exportar, pongo seleccionar carpeta. En este momento aparece, se genera una carpeta que contiene todos los archivos y las páginas que hemos ido creando. Vamos a abrir la principal que se llama Index. Aquí está. Y aparece con el estilo que elegimos. Con las páginas por las que podemos navegar. Las páginas dependientes. Y esta que es la que creamos juntos. Bueno, esperamos que este video les sea de utilidad para comenzar a trabajar ya con su primer objeto de aprendizaje. Muchas gracias. Muchas gracias.